Buenos días chicas, voy a contraluz, así que me vais a ver fatal. Son las 9 y 27, no han dado todavía, y... y qué desastre ayer, porque me he propuesto aprender a editar en Adobe Premiere y ayer dije que el siguiente vídeo tenía que editarlo con Adobe Premiere y no... o sea, lo edité pero no me dio tiempo a subirlo porque estuve todo el día intentando aprenderlo. Lo edité por fin, pero luego al exportarlo, un horror. Así que ayer no subí el vídeo, lo tengo medio editado. Y tengo que ver cómo exportarlo bien para poderlo subir, así que hoy me toca ver esa parte y... y subirlo. Y además me toca grabar también. Y un montón de cosas pendientes que tengo del bullet de ayer. Y cosas que os prometí, en fin. Un montón de cosas. Y voy directa a Mercadona porque es que llevamos dos días ya sin Fairy y estamos fregando los platos con... con jabón de este de lagarto. Y no quita eso bien la suciedad, la grasilla. Así que... hoy... hoy me faltan horas para... para acabar el día, seguro. Nada, os dejo. Que voy a entrar a Mercadona. Bueno, chicas, ya estoy en el estudio, ya he resuelto algunas problemillas que tenía todavía pendientes con el Adobe Premiere, pero ya está esto dominado. Sabéis, chicas, dominado. Y bueno, he recibido un par de paquetitos de make-up, así que os lo quiero enseñar. Por una parte me ha llegado... que es el cuarto aniversario de NYX, ¿vale? Y me ha llegado como un paquetito, un detallito del non-stop maquillaje profesional para todos. O sea, no pares y maquillate. Y bueno, veo que aquí en la Publi, el 18 y el 19 de octubre, es decir, hoy es 17, o sea, mañana, y el sábado, viernes, y sábado, 18 y 19 de octubre, puedes conseguir esta auténtica monada. A ver, que lo tengo por aquí. ¡Ah, es que es muy bueno! Es este, ¿veis? Este pequeño neceser para meter, pues, tu labial favorito. Es edición exclusiva, se llama Mini Lip Puch, o como se diga. Y si eres de las 150 primeras compras superiores a 10 euros en cualquiera de las tiendas físicas, pues, te lo regalan. Te gasta 12 euritos, y eres una de las 150 primeras compras del día, pues, se regalan este neceser tan mono. Y es que llevan ya cuatro años teniendo tiendas físicas por España, o sea, eso es muy guay. Y Málaga fue una de las primeras, y yo estuve en la inauguración, y la verdad es que me encantó. Mirad qué monada. Chulísimo, tiene aquí su cremallerita, y es que es muy mono. Tú ahora metes aquí tu labial favorito con tu espejito de este chiquitito para retocarte, y eres la diva de cualquier sitio donde vayas, ¿vale? Y bueno, aprovecho para deciros que me han mandado unas cosas que ponía que me iban a mandar cuatro labiales, pero realmente son tres labiales lo que me han llegado, y un lápiz de cejas negro, como el carbón. Y yo soy rubia. Aunque tenía ganas de probar esta gama, porque esta gama en concreto, que es la... ¡Uf! Es la Precision Brown Pencil. No la he probado. Pero es que esto es negro como mi corazoncito. Lo vamos a abrir. A ver... Me encanta esta punta tan esbelta, que no sé muy bien si tiene algún uso, pero ¡guau! ¡Qué maravilla! Mirad, tiene la punta biselada. ¿Veis ahí la punta biselada? Y pues, como os decía, es negro como el carbón. Y a priori, o sea, así sin tocarlo ni nada, me da la sensación de que la mina es cremosita. Vamos a probar. Vale, es cremosita, pero la pigmentación es leve. ¡Uf! ¡Mira! ¡Qué planta me he hecho yo aquí en un momento! Me gusta, o sea, podría servirme porque no es negro como el carbón de un lápiz de eyeliner. No, es un negro, pero diría yo que el trazo se queda gris, porque realmente pigmenta, pero para dejar una sombra, que es lo que realmente queremos para las cejas. Eso me mola. ¡Uy! ¡Descubro! ¡Ay! Tiene aquí un pincelito. Me encantan los pincelitos hechos. Porque yo tengo las cejas un poco rebeldes y aparte me gustan tenerlas en forma como picudas. Creo que me da como así como un poco de... De interesante al rostro. Entonces me gusta peinarlas dándole esa forma picudita. ¡Uf! ¡Me encanta! Me encanta mucho. Y bueno, me han mandado un lingerie, que yo los tengo todos. Este es el tono seducción, que me encanta, así que lo voy a dejar aquí en el estudio para maquillar a las mamis. Y me han mandado un lingerie push-up, que este sí tenía ganas de probarlo y lo vamos a abrir. Y lo voy a ver con vosotras. Es así... a ver... ¡Uf! ¡Qué bonito! Me encanta el color. Es como un marroncito nude, muy chulo. O sea, muy en la línea de los lingerie. Y es cremosito. Vamos a ver cómo pigmenta. Aquí. ¡Uf! ¡Qué cremosito! ¡Uf! ¡Me gusta, me gusta! Mirad qué bonito es el color. Muy chulo. Y aquí pone... Que no sé lo que significa sharpen... Ah, para sacarle punta. Oye, me gusta. Vienen ahí como siempre un poco... Escondidos. Pero hay muchos lápices que traen ese sacapuntas. ¿Y qué más? Había algo más. Así un... Un Glitter Goals. Goals, o como se diga. Que viene en tonito morado. Yo no soy de tonos morados, pero cuando me da, me da y me lo pongo. No tengo ningún problema. ¿Veis? Es... ¡Ay! Es que no es un labial. Es una sombra de ojos. ¡Ay! Me gusta. ¡Oh! ¡Qué bonito! Oye, esto para Halloween ahora, este tono. ¡Fantástico! ¡Oh! Me mola. ¡Qué bonito! Es como una som... Es un... Una sombra topper. Esto en un ahumado negro te lo pones. ¡Guau! Mira, tiene destellos principalmente morados, pero también le veo tonos plata, algunos verdositos. No sé si llegaréis a apreciarlo en la cámara. Yo de cerca sí. Y un momentito. Vale, es que ha venido la chica de recepción a traerme un paquetito. Y sé lo que es. Y me mola mucho. Bueno, pues eso. Esto es lo que he recibido de NYX. Y esto me llegó ayer. Y estoy en love. O sea... Hola. Hola, ¿me puede encantar más? De verdad. Es que... Habla. Es que no podía ser otro que no fuera Habla, la verdad. Madre mía, ¿cómo se lo curran? Pero es que tú ves este sobre, que está colchado, por cierto. Y sacas aquí otro neceser todavía más chulo. Es que me encanta el holográfico este. Me flipa, ¿vale? Me flipa mucho. Y viene aquí. ¿Puede ser más ideal? O sea, yo quiero un bolso de calle con esto. En mi vida. En otoño. Porque me flipa. Me flipa mucho. Y ahora tú abres esto. Que por cierto, esto tiene aquí un protector. Que lo vamos a quitar después. Ahora no. Ahora os voy a enseñar los chulecitos. Bueno, ya sabéis. A mí es que me llegó ayer. Justo el día en que salían a la venta estas novedades de NABLA. Así que ya sabréis perfectamente de lo que se trata. Vienen tres brochitas. Y en esta ocasión las novedades son para definir el rostro. Son como una especie de iluminadores bronces. A ver, voy a ver si son todos... Sí, iluminador, iluminador. Iluminador, iluminador, iluminador. Vale, son iluminadores pero potentes. Muy potentes, ¿vale? Y me voy a quitar las gafas. Porque no descarto probar alguno. Mirad, mirad qué cosa más chula. O sea, pues lo que os decía es que me estoy emocionando un poco, ¿vale? Vienen tres brochas para, pues eso. A ver si vienen... Highlighter brush. Esa está chiquitita. A mí estas me encantan. Porque son precisas. Y entonces aplico directamente... A mí me gusta aplicar el iluminador justo aquí. Vamos a sacarlo. Uy, qué bonita. Además... Uy, tiene como pelo de unicornio. Qué fantástico. ¡Wow! ¿Veis? A mí me gusta aplicarlo justo aquí. Pero de forma sutil. Las brochas estas que son más grandes. Ya no lo aplican de forma tan sutil. ¡Oh! Uy, pero son preciosas. Mira, qué bonita. ¡Qué fantasía! Bueno, esta, por ejemplo, es... Viene un poco deformada del viaje que han tenido de Italia aquí. Pero esta, por ejemplo, ¿Veis? Es como redondita, pero aplastada. ¿Veis? Y entonces sí, también podría ser como para aplicarlo un poco aquí. O incluso aplicarlo de forma densa y precisa con esta y difuminarlo con esta. Pero quizás, a lo mejor, quieras hacerlo con una tipo llama. Que es esta de aquí. A mí estas, por ejemplo, me gustan y no me gustan. Esta, ¿Veis? Este tipo llama. Muy puntiaguda. Por ejemplo, me puede gustar para el contorno. Porque tiene la punta, que es muy precisa para coger producto. Coge poquito. Entonces lo aplicas muy preciso. Se queda el trazo muy marcado. Pero luego puedes difuminar. Y entonces estas son buenas. Pero ya os digo, este tipo me gusta más para el contorno que para el iluminador. Aunque también puede servir porque tiene un tamaño bastante bueno. La esta que os digo yo, para el contorno quizás la utilizaría un pelín más grande. Pero es muy top. Me está gustando conforme me la estoy yo aquí aplicando. Me parece muy top. Y luego vienen seis iluminadores. ¿Vale? ¿Cuál es más chulo? Difícil tarea. Voy a coger este. Este que se llama ozono. Y pintaza. Pintaza. O sea. Es que lo que dice la ley del menos es más. Hola. Aquí lo tenéis. Mira qué caja. Transparente. Con un toque delicado. Rosace. Y la hace tan especial. Este es ozono. Madre mía, qué bonito. Es que todos son detalles. Que bella y nabla. Qué bonito. Me encanta. Mira, ahí quedamos unos retos. Oh, qué bonito. Mirad. Hola. Uy, por favor, qué bonito. Ahora no sé si quiero meterle el dedo, ¿no? Porque quiero hacer fotos muy chulas que tengo en la cabeza. Vamos bien a una esquinita. Bueno, aquí tengo purpus de lo que ya os he enseñado antes. Voy a poner la linterna del móvil para ver si tiene o así, si tiene partículas. Pero son unas partículas muy, muy, muy pequeñas. Es que no lo vaya a ver, obviamente. Claro, porque... Porque no. Pero me gusta. Ay, qué pena. Pero esto a la luz del sol tiene aquí unas particulones que no vea. Esto se va a ver. Son muchos. Esto a ratolina no le gusta. Y bueno, hay un montón de colores. Por ejemplo, esto a mí me parece que es demasiado... Se llama... Este es Adults Only. Only Adults. Este me parece a mí que es como un colorete, ¿no? Es que esto es demasiado. Aunque bueno, esto también para pieles oscuras tiene que quedar... Esto en una chica de piel negra, madre mía, de mi vida. Qué cosa más bonita. Uy, me encantaría verselo a una chica de piel oscura. Qué bonito. Es que yo nada más que por mirarlo así... Ya me merece la pena. Es muy bonito. Es que yo os digo, mirad qué tiene este pacallín. No tiene nada. Es transparente. Pero tiene el plástico un leve reflejo o un leve tono rosa transparente. Que lo hace así de especial. Yo os digo, mirad, Emma. Y bueno, ya no voy a enseñar todo el de ocho, ¿no? Porque pronto en mi Instagram, The Bichito With Love, habrá fotos muy chulas de esto. Así que si quieres ver swatches y demás, pues... Kinka. Kinka mi Instagram. Bichito With Love. Bueno, y os preguntaréis, ¿te ha quedado ahí un paquete que te han venido a traer antes? Sí, un paquete. Bueno, no sé. No sé si enseñarlo o no, chicas. No lo sé. Porque esto es o forma parte de mi próximo proyecto personal fotográfico. Como os comenté, hice hace unos días un curso de edición Fine Art y tengo que hacer un proyecto fotográfico para certificarme, ¿no? Y entonces estuve ahí inspirándome y tal y tengo ya la idea. Y va a tener que ver también con lo que me voy a disfrazar en Halloween. O sea, lo que he pedido es un atuendo para las fotos y también va a ser mi disfraz de Halloween. Así que creo que lo voy a dejar un poco ahí en secreto. Os voy a enseñar un piquito. A ver, con esa esquinita, ¿sabéis ya de lo que se trata? ¿Sí o no? Madre mía, madre mía, madre mía. Si vienes gran hermano, sabéis a lo que me refiero. Bueno, chicas, estoy preparando las sesiones de comunión, que ya me estáis preguntando también. Y estoy viendo qué es lo que se está haciendo, ¿no? Qué están haciendo otros fotógrafos. Y yo me pongo mala, me pongo muy mala, muy mala. Porque es que no voy a enseñar lo que estoy viendo. Porque no me parece... O sea, no voy a enseñar niños, que no sé si se pueden enseñar o no. Y tampoco voy a criticar a nadie en concreto. Pero estoy viendo niños y niñas vestidos de comunión con la gorra de policía del padre y la porra, por ejemplo. Eso lo acabo de ver. Niñas vestidas de comunión puestas así como de malota con los brazos cruzados. A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. O sea, yo entiendo que haya niños que hagan la comunión y lleven su traje, ¿vale? Y se hagan una sesión de fotos con sus trajes de comunión. Pero, ¿es necesario disfrazar a los niños una vez vestidos de comunión? No lo entiendo. Yo no lo entiendo. De verdad. Si vas a hacerte una foto de comunión es porque quieres tener el recuerdo de la comunión. No entiendo por qué hay que disfrazar a los niños vestidos de comunión. No lo entiendo. Yo eso... Además, es que a mí me chirría muchísimo. O sea, es que me da una sensación de fotos... Como de disfraz. Y es que me chirría. O sea, es como que no... O sea, yo veo eso y es como... Es como si yo me acuerdo que cuando yo era chica disfrazaba a mi hermana en verano. Y le ponía tacones y iba en bragas por la casa con los tacones y la cara pintada por mí y le hacía fotos, ¿vale? Yo ya en mis tiempos infanteloides hacía fotos a mi hermana así, disfrazada. Y entonces veo esto y me recuerda eso de... ¿En serio los niños tienen que ir disfrazados vestidos de comunión? O sea, me refiero... No quiero decir que los niños vestidos de comunión estén disfrazados, sino que vestidos de comunión le ponen cosas que no tienen que ver con la comunión. ¿Me entendéis? Es como... Si a ti... También he visto una niña patinadora mirando su traje de comunión. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tú quieres hacerte fotos de comunión? ¿O tú quieres hacerte fotos de lo que te gusta que es de patinadora? Yo creo que... Es que... Sé que a lo mejor no me había comido un colín. Pero a lo mejor realmente ese niño no quiere tener las fotos de comunión. A mí no me hace ilusión tener las fotos de comunión. A lo mejor me habría hecho ilusión tener fotos de esa edad, de como yo era, pues con lo que me gustaba. O una sesión, pues preadolescente, porque tampoco es infantil, ya es como un cambio de la infancia a la adolescencia, ¿no? Justo los nueve ya es cuando empiezan a ser preadolescentes. Entonces, como una sesión preadolescente, ¿vale? Entonces, quizás, y es a lo que vamos siempre, estamos muy condicionados culturalmente. Ahora toca la comunión y entonces toca hacerse fotos de comunión. Perdona, ¿tú quieres hacer la comunión? O sea, ¿tú quieres tener fotos de tu vestido de comunión vestido de comunión? ¿O quieres tener fotos de tu infancia preadolescente? Ahí ya la cosa cambia. Y yo creo que quedaría mucho mejor un niño o vestido de comunión haciendo poses bonitas de comunión en exteriores o en estudio. O una sesión preadolescente fomentando aquellos hobbies que le gustan al niño o en tanto estudio como en exteriores. Pero vestidos normal o con lo que a ellos les gusta hacer. Pero no hay una mezcla, un mix por hacer algo diferente que no casa en absoluto. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces yo veo aquí unas cosas que a mí me chirrían muchísimo y no me gustan. Y claro, con esto me estoy pillando los dedos porque yo estoy trabajando ahora como fotógrafa para hacer fotos a la gente. Y creo que quedarían cosas muy chulas con un poco de lógica. Y no, ahí haciendo un remix, una coctelera de cosas que no tienen sentido por hacer algo diferente. Y no haces algo diferente, haces una coctelera carnavelera. Bueno, no sé. Probablemente me esté pillando los dedos. Pero lo tenía que decir. Lo tenía que decir porque entonces me muero. Yo hay ciertas cosas que me niego a hacer. Y disfrazar a los niños vestidos de comunión es una de ellas. O sea, me niego. Es que estoy viendo aquí una niña vestida de comunión a lo malota. O sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué ponemos una niña así, vestida de comunión? Es que no tiene sentido. O sea, hacer la comunión no tiene nada que ver con una pose de malota. Entonces es que no lo entiendo. O sea, tú quieres hacer una sesión a los niños divertida, desenfadada. Pues sí, la pones ahí de malota y de no malota y de lo que quieras. Pero vestida de comunión, en serio, really, George, really, dicho queda. Chicas, cuando os digo que soy un desastre, es que soy un desastre. Y son las seis y media de la tarde. Eh, 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 toma. Y acabo de llegar a ver el chumbo. ¿Qué quieres? Toma. ¿No? ¿Este? ¡Mira qué guay! Julia, que te lo vas a echar. No, eso no. Toma. Este. Si es que os digo que... Toma este. No, pues tú, ¿eh? Bueno, eso. Que cuando venía al trabajo... Para empezar se me olvidó la cámara el mediodía, ¿vale? Entonces yo iba a retomar el vlog cuando llegara al estudio. Pero saliendo de casa me han escrito de la guardia que Julia tenía 38,1. Y es que sigue liada con los dientes. Le van a salir todos los que le faltan de golpe. Y ella con los dientes le da fiebre. Entonces aquí estamos. Patria arreglándome una cosa del ordenador. Julia aquí. ¿Qué quiere? Ay, ¿qué quiere? Mira, mira. Hoy Julia se ha puesto todo lo que ha pillado. La felpa... ¡A mí! ¿A mí qué? ¡A mí qué? ¡A mí! ¡Uy! ¡A mí qué! Mírate. Vamos a poner aquí a las chicas. No, tú lo que quieres es eso. A ver, sí, mira. Mira, ¿quieres un beso? No, no. No, no. ¿Y un caramelito? Pues tú no comes caramelos. ¡Sí! ¡No! ¿Lo ofrece? Bueno, pues el caso. Que me he tenido que volver a poner ya porque estaba ya con fiebre. Mira, niña, ¿qué quiere? Ah, que se lo quiere a papá. Toma, papi. Ay, gracias, mi herida. Y ahora quiere coger todos los caramelos del bote y dárselo al padre. El caso es que he tenido que ir a por ella y ya pues me he quedado en la casa. Y como tenía que venir a recoger unas cosillas, pues digo, claro, vengo, cojo la cámara también. Y... Paco me instala una cosa. A mí me he quedado. Ojo. Y ya pues eso, nos vamos. Así que las seis y media, este es el plan. Julia, ya está. Ya no se coge más. Ya no más. Bueno, chicas, como habéis visto esta tarde, es imposible grabar con Julia. O sea, es que es un torbellino. Bueno, ya son las nueve y dieciséis. Las nueve y cuarto prácticamente. Y estamos haciendo la cena. Sigo inspirando, bueno, inspirando menos. Siguiendo los menús de Real Fooding. Y esta noche tocan tomates rellenos de aguacate y bonito. Y la verdad es que tienen pintaza. Y antes de cerrar el blog, quería enseñaros cómo funciona la aplicación de My Real Food. Sí, creo que se llama así. Está aquí Paco conmigo. Con la bata puesta yo. Ya empezó la temporada de batida. Sí. Y entonces quería que vierais cómo funciona la aplicación. Porque a mí es que me está encantando. Ya voy a Mercadona y la he probado. Y he ido buscando un pan Real Fooder. Auténtico. Así que voy a poner por aquí. Como la... Bueno, supongo que es comida real el bonito este del norte. Porque es lo que piden las recetas, ¿vale? Eh... Bonito en aceite de oliva. Y aquí lo pone. Bonito del norte en aceite de oliva. Es de Mercadona. Vienen latitas. Y yo tengo aquí la aplicación. ¿Vale? Es esta de aquí. Pinchas. My Real Food se llama. ¿Vale? Y se te abre este... Este aspecto. Y para leer el código de barra es justo aquí. ¿Vale? Entonces. Vamos a leer el código de barras. ¡Vale! Y aquí lo tenemos. Es un buen procesado. ¡Tachán! Y la verdad es que está súper bien porque si le das a ver producto... Te dice que es un buen procesado. Y te dice los ingredientes, el valor nutricional... Y te sale aquí los macronutrientes que tiene. En fin, está súper súper bien. A mí es que me encanta. Hoy, por ejemplo, estaba buscando un pan real y estaba escaneando todos los panes. Y todos me salían que son ultra procesados. Es que es brutal. ¿Vale? Entonces, yo me he ido a panes. Y te salen divididos en dos. Como el pan es un procesado, inevitablemente, están los buenos procesados y los ultra procesados. ¿Vale? Entonces, yo he ido buscando en buenos procesados, en comida real, en Mercadona, cuál de ellos era un buen pan. Y la verdad es que después de mucho buscar, porque no es fácil encontrar un buen pan en Mercadona, ha salido este de aquí. ¿Ha enseñado ya la despensa ordenada? Sí, la he enseñado el otro día. El pan de espelta 100% integral. Y además se lo especifica aquí que es 100% natural. Esto que ponga aquí 100% que es natural, tampoco fíéis, porque en otros productos te pone que es saludable y no lo es. Entonces, de todos modos, lo vamos a escanear para que veáis un pan en el centro y a ver cómo lo hacemos. Es un poco complicado. Y escaneamos. Ahí está. ¿Veis? Es un buen procesado. Le damos a ver el producto. Y te sale que es un buen procesado, a pesar de que en los indicadores te dice que es alto en sal, ¿vale? Te vienen los ingredientes, el valor nutricional, los macronutrientes. Y bueno, pues te da también alternativas. En este caso, por ejemplo, te da la alternativa de un pan crujiente de espelta y semillas de sésamo de la marca Natursoy. Yo, por ejemplo, esta marca, pues no he visto nunca el pan en Mercadona. Y yo no voy a ir a buscar el pan este a ningún sitio. Entonces, prefiero que en el Mercadona donde voy, buscar productos lo más saludables posible, ¿no? Entonces, pues, bueno, deciros eso, que es que me estaba gustando mucho el tema de la aplicación esta. Por ejemplo, en el pan este. Vamos a volver atrás para ver el pan de Mercadona. Que sí que es un buen procesado. Y aparte de eso, te vienen dos pestañas más. Saber más. Aquí te da un poco, bueno, pues las nociones de que esto es un buen procesado. Y entonces te explica que es un procesado. Te da como, pues eso, información, ¿no? Información detallada y científica. Incluso te salen las referencias de dónde es esa información. La verdad es que está súper bien. Y luego, la verdad es que por la parte de comentarios también está súper bien porque son usuarios de la aplicación que puntúan el producto. Así que, genial. Y bueno, mirad qué estampa. Es que me ha pedido que lo coja. Sí, es que Tyrion ya cuando llega hasta ahora, él ya tiene que ser atendido. Pero, espera, empieza a entrar un poquito el frío. Tiene que ser atendido. Y pues eso, nada, que me apetecía mucho comentaros y contaros un poquito más sobre esta aplicación. Y como ya sabéis, llegando ya antes de la hora de cena, nos despedimos para desconectar ya del día. Os mandamos un montón de besas. Y que nos vemos pronto con un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana.